Los trabajos para conectar una red de tuberías que servirán como drenaje para evitar la contaminación del río Taco en Chiquimula han dado inicio y tendrán un costo estimado de un millón de quetzales de acuerdo a el de Rosorio, encargado de agua potable y alcantarillado. Este proyecto es dirigido por la municipalidad local, la cual asegura que con esto se evitará que las aguas residuales lleguen directamente al mencionado afluente y genere contaminación ambiental. Un drenaje tipo bóveda que permita transportar la cantidad de agua que es muy considerable por un lado y por otro lado cuando el río, producto de la lluvia, crece, soporte el tema de la crecida del río. Se tiene estimado que el proyecto logre conectar de manera efectiva las tuberías que actualmente llegan al río Taco para poder hacer una red de drenajes que serán dirigidos a una bóveda en la que se tratarán las aguas residuales antes de ser nuevamente encauzadas al río. De acuerdo a Rosorio, se tiene estimado que los trabajos concluyan para marzo de 2018, antes de la temporada de invierno, durante la cual el río Taco crece de manera súbita. En cámaras, José Boya. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales.